Contento, muy feliz de estar interpretando tres más de las melodías en esta oportunidad Agradecemos a Juan Marcos Zapón por dejar los comentarios acá con nosotros a través de Producciones Principal Saludos compadres y que nos paséis de lo mejor a Juan Ramos La gente linda de allá en Xepatzá Saludos cordiales y especial a mi amigo Juan Ramos Estamos viendo compadres, saludos compadrito a ese muchach, a Ana Ciprián, a la familia Ciprián De mi bello lugar, el lugar que me dio nacer, el lugar que me dio la oportunidad de estar viviendo El lugar hermoso, el lugar de las bellas mujeres Pues allá, el recullo que saca, reza, cabacá Así que el tiempo dejamos Muy bien, así que de esta manera vamos a pasar unos saluditos rápidamente En lo que pues ahí los vocalistas de La Riquitosa Ecos del Paisaje Y para José Ibaquín, el conejito para Carlitos Ibaté, saludos cordiales Buenas tardes, provechitos Ahí para Juan Marcos Zapón, para Jorge Diego de León, saludos cordiales Buenas tardes, para Andrés Julián también, saludos cordiales Una excelentísima tarde para todos ustedes La música de La Riquitosa Ecos del Paisaje Y totalmente en vivo A través de producciones víctimas A través de producciones de la grande de Solora Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas La música de La Riquitosa Ecos del Paisaje 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 los sagrados alimentos, ahí a los señores de salud y gracias por la atención prestada, por supuesto, también les voy a hacerles la cordial invitación para toda la gente hermosa quienes aún están en casita para que se acerquen en conjunto para disfrutar y gozar y intentando vamos a dedicarles más de la música de lo sentimental, por supuesto para que sigan disfrutando ahí de la música 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 Flores pa' mamá, le traigo a su tumba, donde duerme ya Flores pa' mamá, flores pa' mamá, le traigo a su tumba, donde duerme ya Recordando, al favor juvenil y muy alquero ¡Sí, señor! ¡Se abre el pilón! ¡Sigue la viete, sigue la viete, sigue la viete! ¡Atráñame a la presencia de la edad y sonora! ¡Y su presencia de Sissima! ¡Ay, amor, amor! Me duele y tenerme que marchar, dejando mi tierra y mi hogar Me voy esperando encontrar, primero y suerte para mi hogar Me voy y no sé si volveré, no sé quién me espera por allá Me voy y me voy, no sé si volveré Me voy y no sé si volveré, me voy y me voy Me pido los dobles ¡Modelo! ¡Modelo! ¡Oye, peraño, chico! Me voy y no sé si volveré, me voy y me voy, me pido los dobles ¡Ay, corazón! ¡Y si no, regreso! ¡Ahí te encargo la Petro! 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 ¡Ahí te encargo la Petra ésta, para, que sigan bailando, los señores ¡Ahí! En la pista de baile ¡Ay, ay, 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 ay! Eso es como lo siento, de la asociación de bendición de semillas, Sissimá, y Cacolzá, Épare. Bienvenido, bienvenido a día, que no me digo. Bienvenido, bienvenido a día, que no me digan. Bienvenido a día, que no me digan. ¡Mucho gusto! Bienvenido a día, que no me digan. Bienvenido a día, que no me digan. Bienvenido a día, que no me digan. ¡Mucho gusto! Bienvenido a día, que no me digan. Bienvenido a día, que no me digan. Bienvenido a día, que no me digan. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Bienvenido a día, que no me digan. 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 ¡Gracias por ver! 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 Amor, no te vayas amor, por favor te lo cuido, que te queres amor, no se amala conmigo. Amor ¿Quién? Patricia, China, Pati, Agroquillo, de color celeste, poquito celeste con marrón. Amor Yo compre desamor, lo que yo hago sufriendo, si me dejas amor, yo por ti estoy sufriendo. Amor Amor No te vayas amor, por favor te lo cuido, que te queres amor, no se amala conmigo. Amor 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 y tu reloj cual se llamaba y la palabra se ha rasqueado y la bonita y siempre se ha rasqueado y la bonita y la bonita y la bonita y siempre se ha rasqueado a las mujeres más bonitas se llevaban y en esos campos no quedaba ni una flor un día domingo que se andaba aborrachando en la cantina le corrieron a brindar le corrieron a brindar no tuvo tiempo no tuvo tiempo de montar en su caballo y la bonita hasta la canina y la bonita Visto que vayas, se recharon de abandón Y le gritaban, soy borracho, soy huaycayo Cuando nada le atravesó su corazón Ay palomita Esto vamos con un saludo para doña Elena Méndez Por parte a su hijo, Robert Méndez ¡Vamos con un saludo para doña Elena Méndez! 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 ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te llamo, patrón ¡A mí me leo Miguel! Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí Una mañana triste y lluviosa A una joven yo conocí En su ventana, la vid preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? 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 Soy provinciana, digo a mis padres Cuando desagre, yo cantaré Soy flor del río, es mi abrigo Porque por nombre me llamas, linda morena ¿Cómo te llamas, linda morena? ¿Cómo te llamas, linda morena? Son esta tarde Super, super especial También queremos dar la bienvenida A las familias que por ahí están ingresando Bienvenidos y bienvenidas Y la eco del paisaje La que está sanando a mí en esta tarde Música para todos los gustos Y para todas las edades ¿Viene algo para seguir alegrando? Y que sea una de esta manera A María Elena yo vine a ver a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer Ella me dijo te aceptaré, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, te ha tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, estar con ella en su ilusión María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu lado es loco Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tiene los ojos Ven a mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si por las noches ya te esperaba, porque ha tardado mi dulce amor Yo me rendiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde le chosa siempre haré María 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 María, María María, María Elena María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena María María María, María Elena María María, linda morena ¡No salgamos de extraño, chiquitita! Ya te cueste, me dejaste sin el calor de tu amor Me has pegado por lo entrete, te apagaste el cielo Ya te cueste para siempre, y sé que lo volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Depres de el cielo, la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver Ya te cueste, me dejaste sin el calor de tu amor Me has pegado por lo entrete, te apagaste el cielo Ya te cueste para siempre, y sé que lo volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te cueste, ya te fuiste, no te pude detener Depres de el cielo, la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si quisieras volver Qué fórmula, la luna, no te pude detener Llevar 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 Ay, 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 yo no sé por qué será Quien pasa frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, 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 yo no sé por qué será Ya tené de frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo dejar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad Que está contigo y por ti divisa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no te puedo dejar por declarar Si no lo hago ya no te sirvas Mira, 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 mira Ay, 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 yo sí por qué será Y al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Ay, 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 yo no sé por qué será Ya tené de frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo dejar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si yo deseo la oportunidad Que está contigo y por ti divisa ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no te puedo dejar por declarar Si no lo hago ya nunca sirvas Y no te puedo dejar De esta manera vamos a seguir Compartiendo música Para que todos disfruten por supuesto Esta tarde ya lluviosa La bendición de papá Dios ya nos acompaña Por supuesto agradecimiento hacia allá Por acá de esta manera vamos a compartir Más de las canciones De los ritmos que nos vienen por ahí Y que vamos a estar complaciendo con todos ustedes Arriba de 6 por 8 los miren por ahí La manta mejor se lo dejan ahí muchachos Para que nos proteje aquí Ah bueno como ustedes manden Porque aquí va a caer agua también Esa sería de bajarlo Bajarlo un poquito allá Ahí sí Por supuesto nos seguimos Placiendo más de la música Más de las peticiones Siempre en el estilo nuestro Dicen que la corte de la invitación Y para toda la gente hermosa Para todos los amigos Quienes hoy ya nos acompañan Y por supuesto Se dejó venir la bendición de papá Dios Para que haya más abundancia En lo que son las cosechas Así que un saludo oficial Ahí para algunos amigos Que se están reportando A través de los mensajitos de texto A través de Messenger A través de Whatsapp También un saludo superficial Ahí para los paisanos Radicados de la Unión Americana Saludos ahí para Amigo Manuel Osorio Saludos ahí para Juan Marco Zafón Saludos ahí para Mi amigo Jorge Diego de León También un saludo oficial Para el imparable Carlos Batem Vamos con la siguiente Algo para recordar señores Algo para recordar Eso Saludos ahí para 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 Saludos ahí para